En base a un nuevo estudio de FADA, las cadenas agroindustriales generan 3.700.000 puestos de trabajo. ¿En qué se traduce esto? Pensemos en nuestra pasta de los domingos. Para producir tallarines necesitamos de los productores de trigo y del morino harinero. También necesitamos de los productores de huevos. Para el queso está la industria láctea, en donde están los tamberos y el eslabón industrial. Asimismo, para producir la salsa necesitamos de los huerteros y verduleros para el tomate, la cebolla y las zanahorias. Y también todos los eslabones de la cadena vacuna, como productores y la industria frigorífica. Estos miles de puestos de trabajo están acompañados por administrativos, comerciantes, transportistas, ingenieros agrónomos, veterinarios y muchos eslabones que se vinculan a las cadenas agroindustriales. Todo ello detrás de un plato de nuestras pastas de domingo. ¿En qué nos beneficia que crezcan las cadenas agroindustriales? Pensemos que, mientras más desarrollo de las cadenas agroindustriales, tenemos más producción, más actividad económica, mayor generación de empleo y con ello, reducción de la pobreza y mejora de la calidad de vida. Esto es importante que suceda no solo en las cadenas agroindustriales, sino en todos los sectores de la actividad económica. ¡Gracias!